Buenas tardes, a continuación les presentamos el top 10 de la subasta presencial que se llevará a cabo el 13 de mayo, donde estaremos subastando las mejores unidades para reestrenar. Número 10 Lote 29 amarillo Fusion 2014 automático con tan solo 26 mil kilómetros originales. Cuenta con volante multifunciones, riñes de aluminio, vestiduras en piel, tenencias pagadas hasta el 2016 y todos sus servicios hechos en agencia. No te pierdas de esta gran oportunidad. Número 9 Lote 17 amarillo Escape 2014 para reestrenar con tan solo 7 mil kilómetros. Escucharon bien, 7 mil kilómetros. Cuenta con volante multifunciones, sensores y cámaras de reversa, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. En la posición número 8 tenemos el Lote 21 amarillo F-150 XL 4x4 2014 automática, ideal para renovar tu flotilla de carga con tan solo 25 mil kilómetros. Cuenta con paquete de estabilización, bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina. No te dejes de perder esta gran oportunidad y ven a verla a todo en subastas. Número 7 Lote 58 amarillo CRB 2015 con tan solo 15 mil kilómetros. Cuenta con rines deportivos de lujo, volante multifunciones, vestiduras en piel, cámaras de reversa y frenos de discos con ABS. Su sistema Eco Assist hace que sea una de las camionetas más ahorradoras de esta subasta. Número 6 Lote 16 amarillo Ford F-350 Redila 2014 para reestrenarla en trabajos de carga con tan solo 42 mil kilómetros. La unidad cuenta con dirección hidráulica y aire acondicionado. En la quinta posición tenemos el auto más elegante de esta subasta. Lote 45 amarillo BMW Serie 5 2016 con tan solo 13 mil kilómetros. Cuenta con duplicado de llaves, doble escape con punta cromada, cámaras de reversa, sistema de navegación, sensores frontales y traseros para asistencia de estacionamiento. De nuestro programa Vendemos tu auto. Tenemos en la cuarta posición el Lote 10 amarillo Golf Highline automático DSG 2015. Con factura original, único dueño, tenencias pagadas hasta el 2016 con tan solo 27 mil kilómetros. Cuenta con techo panorámico, asistente de aparcamiento. Esto quiere decir que la unidad se estaciona sola. Duplicado de llaves, paquete de estabilización, sensores de lluvia, sensores de luz. Su sistema Star Stop y su motor 1.4 Turbo hace que tenga la mezcla perfecta entre rendimiento y potencia. Entrando a los tres primeros lugares, tenemos en la tercera posición el Lote 15 amarillo BMW X4 2015 con tan solo 6 mil kilómetros. Escuchaste bien, 6 mil kilómetros, nuevo, vestiduras en piel, sistema de navegación en 3D, pantalla táctil a color de 8 pulgadas, luces de xenón. Su excelente diseño y su increíble motor hacen que sea la unidad más imponente de esta subasta. En nuestra segunda posición tenemos la camioneta ideal para esta gran ciudad, Lote 13 amarillo Honda CR-V 2014 con tan solo 11 mil kilómetros. Reestrénala, volante multifunciones, cámara trasera, bolsas de aire frontales laterales tipo cortina, paquete de estabilización, su sistema Eco Assist, su bajo kilómetro aquí. Y las excelentes condiciones en que se encuentra hacen que sea la unidad más deseada. Y con ustedes el auto que está diseñado para transmitir euforia. De nuestro programa Vendemos tu auto, Lote 19 amarillo Ford Mustang 50 años GT, toda una leyenda. 2015 automático con tan solo 2 mil kilómetros, factura original, único dueño, tenencias pagadas hasta el 2016, motor 5.0, cámara de reversa, pantalla LCD de 8 pulgadas, vestiduras en piel, paquete de estabilización, duplicado de llaves. No esperes más para encender tu imaginación.